Música Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Hoy os voy a enseñar como instalar todos los juegos de Supercell, Clash Royale y Clash of Clans Directamente que son los que están disponibles en PC Para poder jugar directamente en computadora, en el ordenador Es muy fácil, ya está a nivel mundial En todos aquellos países que no podéis jugar a Clash Royale Pues es una alternativa para que podáis jugar tanto a Clash Royale como a Clash of Clans Y más adelante irán poniendo más juegos de Supercell Así que no os perdáis el video, miradlo hasta el final porque seguro que os va a gustar ¡Vamos a comenzar! Comenzamos con la publicación que puso Clash Royale en su Twitter en X Ya no es solo un juego móvil Clash Royale ya está disponible en Google Play Juegos para PC A nivel mundial, muy importante para todos los países Juega ahora y pincha en este enlace Bien, este enlace os lo dejaré yo en la descripción del video Para que podáis acceder mucho más fácil ¿Qué es ese enlace? Ese enlace es Google Play Games para PC Es la app, digamos, para el ordenador, ¿vale? Igual que tenéis una app en los teléfonos móviles Para poder instalar aplicaciones Necesitáis esta app en el ordenador Es muy fácil, se descarga y ya está Cheguís los pasos Mirad, también está publicado en la página oficial de Clash Royale Ahí tenéis también el enlace Que ya sabéis, yo os lo voy a dejar en la descripción del video Directamente nos explica los beneficios de jugar en PC a Clash Royale Tanto a Clash Royale como a Clash of Clans, ¿vale? Siempre los juegos de Supercell Nos pone una pantalla más grande Y una experiencia más inmersiva Uso del ratón y teclado para la experiencia de un juego mejorada Sincronización fluida entre móvil y PC Perfecto para retransmitir en directo ¿Quieres probarlo? Pulsa ahí Bien, si pulsáis ahí en ese link Que es el que yo os voy a dejar en la descripción Os lleva directamente para instalar la app, ¿vale? De Google Play Games Es muy fácil, como veis ahí Pone instalar para Windows Una vez que le pincháis Seguís las instrucciones Todo así, sí, 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 sí Y os creará un icono en el escritorio Que se llama Google Play Games Y ya lo tenéis instalado Una vez instalada la app que es Google Play Games Que es lo mismo que la app de Play Store En los teléfonos móviles En los celulares Pues bien, os llevará aquí Y aquí ya tenéis todos los juegos Que tiene directamente la plataforma No solamente Clash Royale y Clash of Clans Sino como podéis ver Top Eleven Aquí también está Ebony Hay muchos más juegos Para poder descargar Y es muy fácil Sale directamente aquí Clash of Clans Porque debe ser el más descargado de la plataforma Y evidentemente podéis instalar cualquiera Aquí tenéis también Clash Royale Que lo vamos a instalar ahora Bien, deciros Antes de instalar ningún juego Es posible que os pida reiniciar el ordenador Pues reiniciáis y ya está, ¿vale? Después volvéis a ejecutar directamente El icono de Google Play Games Y volvéis a entrar a la aplicación Bien, para instalar Pincháis en el juego que queráis En este caso Clash Royale Le dais a descargar Y comienza a descargarse Una vez que termine la descarga Ya podréis directamente jugar Os creará un icono en el escritorio Vamos a esperar un poquito Mientras descarga No tarda mucho Esto evidentemente depende De vuestra conexión a Internet Yo como tengo una conexión a Internet Pues bastante potente Bastante rápido Espero que no tarde mucho Y no tenga que cortar el vídeo Para esperar, ¿vale? Porque quiero hacerlo todo, todo Con vosotros Para que lo veáis muy fácil Una vez terminada la instalación La descarga Pues ya podemos jugar Os aparece el botón de jugar Le daríamos directamente jugar Y ya no saldría directamente Para poder A ver si lo vamos a ver Ahí está Ya lo podríamos jugar, ¿vale? Ahí como veis Os sale Claro ya Vuestra cuenta A mí me sale mi cuenta Porque ya me he logueado Evidentemente No iba a poner mi correo Y todo para que lo vierais Pero cuando ejecutáis el juego Directamente Os sale Ahí Por ejemplo ¿Quieres cargar tu nivel? Y porque si detecta el correo Pues ya Os lo pone directamente Metéis Ya sabéis El correo Y después El código de validación Y todo eso Y ya Directamente Os carga vuestra cuenta principal Y bien Como podéis ver ahí Directamente Sale exactamente igual Que en el teléfono celular Que en el móvil, ¿vale? Bien Podéis interactuar con el ratón No sé si estarán activas las teclas Pero directamente con el ratón Como podéis ver Pues pinchamos Y recogemos todo Como está Y igual que si fuera Con el dedo En el teléfono, ¿vale? Directamente pinchamos Recogemos todos los premios Y demás Y ahora vamos a ver Cómo se juega Nos vamos a la tienda Por ejemplo Vamos a bajar para abajo Aquí tenemos las ofertas ¿Vale? Y más abajo Más abajo Como podéis ver Se mueve con el ratón Bueno, está bastante bien Yo creo que Vamos a recoger esto Que es gratis Vamos a comprar Todas las ofertas Ya sabéis que es muy importante Comprar las ofertas Para tener muchos comodines De élite Y vamos a ver ahora Directamente, ¿vale? Cómo se juega Directamente en partida Cómo se tiran las cartas Porque hay dos maneras Igual que en el teléfono celular Podéis usar directamente Arrastrando las cartas O pinchando en un sitio Concreto de la pantalla ¿Vale? Vamos a verlo Porque directamente ¿Vale? Aquí es más específico En el teléfono celular Ya sabéis Que pulsáis con el dedo Y puede que se os mueva Para la derecha O para la izquierda Aquí no Aquí podéis poner Directamente El cursor ¿Vale? En el cuadradito Que queráis Vamos a verlo En el entrenamiento Vamos a escoger un macito Porque evidentemente Si no me van a reventar Vamos a coger Por ejemplo Mi mazo Vamos a coger Y así probamos Directamente El nuevo entrenador Cheddar ¿Vale? Y vamos a ver Si conseguimos ganar Al cheddar Pues bien Aquí tenemos Nuestro macito Directamente Como veis Pulsáis en la carta Y después En el cuadradito De la pantalla Que queráis Por ejemplo Ahí En esa esquina Le pegamos Le damos a otra cartita Y directamente También lo ponemos Aquí Mirad Podéis arrastrar ¿Vale? Podéis coger Pulsar la carta ¿Vale? Y ponerla en el campo De batalla Pero yo os aconsejo Que directamente Pulséis Y en el cuadradito Que vosotros queráis Para que Para que vais Más precisos ¿Vale? Vamos a tirar esto Aunque yo no me acabo De acostumbrar Pero esto Me imagino Que será como todo Directamente Acostumbrarte A jugar Con el ratón Igual que tienes Que acostumbrarte A jugar en el ordenador Pues lo mismo ¿Vale? Vamos a tirar aquí Nuestra bandidita Para que mate a eso Y después Intentar reventar Su torre Bien Nuestro cheddar Tiene un mazo De De Como podéis ver De globo Con Con Príncipe oscuro Ahí Con gigante Bueno Tiene un mazo Más o menos Típico meta Así que chicos Vamos a intentar Defender Vamos a intentar Poner esto A ver si me tira La bola de fuego Porque si me la tira Pues creo que está Muy bien Para poder tirar Yo mis bárbaros Y después reventar Su torre Porque si no Si me la tira antes Vale Muy bien Si me la tiraba antes Pues me reventaba Directamente los bárbaros ¿Vale? Con lo cual Eso no lo queríamos Bien Y ahora Voy a intentar Meter el ariete Lo voy a meter Directamente Por el otro lado Para que Tenga que defender O un lado O el otro ¿Vale? Así que yo creo Que tiramos Una torre Y la otra Pues está casi Casi Bien Pues como veis No es que sea Evidentemente Muy fácil Yo sigo prefiriendo Jugar En En el celular ¿Vale? Pero que sepáis Que tenéis esta opción Para todos aquellos Sobre todo En aquellos países Que no funciona Clash Royale Por ejemplo Por Cuba Que me habéis dicho Muchos cubanos Que no podéis jugar A Clash Royale Y evidentemente Tenéis que hacerlo Con VPN Y no podéis Hacerlo Directamente Jugando ¿Vale? Bueno Tenemos esto por aquí Vamos a intentar Matar a ese príncipe Lo antes posible Desde aquí Metemos nuestro arquerito A ver si no muere Vamos a meter Unas flechitas A ver si las meto Por aquí Ahí Para matar a eso Y aquí esto Ahora no muere Con bola de fuego No me importa Porque aunque la tire Pues el gigante Va a morir Y la bola de fuego No me va a matar Los bárbaros Así que no importa ¿Vale? Metemos por aquí Otro ariete Por el otro lado Y vamos a ganar Ya directamente A nuestro amigo Chedar ¿Vale? Y voy a meter esto Aquí Esto aquí ¿Vale? Para que no Bueno La torreca Si seguro Me la va a tirar Pero bueno Vamos a intentar Hacerle las tres coronas Si podemos Y a ver Por aquí Vamos a meter Esto por aquí Porque ese príncipe oscuro Pues lo puede reventar Y la princesa La reina Pues bueno No hace falta ¿Vale? Bueno Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Aquí tenéis ya Directamente Como poder instalar Jugar a Clash Royale Desde el PC Que es muy Muy fácil Así que chicos Ponerme La palabra PC Para yo saber Que habéis visto El vídeo completo Y hasta el final Con decirme en los comentarios Si alguno de vosotros Ya lo está jugando Y que os parece La experiencia Como es vuestra experiencia Jugando desde el PC Si os gusta Si no os gusta Cualquier cosa Para yo saber Si realmente A la gente Le gusta jugar En el ordenador Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós